con lo cansado que estoy y aquí vamos para arriba no puede ser que vamos para arriba me suena que es el que me gusta tanto estoy súper cansado, me costa portar la posición porque estoy súper cansado pero es chulo esto ¿vamos con la ruta? no lo sé guapo guapo como he tardado en girar por como estoy de cansado madre mía me engañan tío, hay caminos por todos lados mira el otro, que es que le va a bajar un poco de memoria, tengo que hacer la puesta ¡eh! ¡eh cabrón! que se me marchan, acelera es que hemos sufrido subiendo, es una subida infernal que acabamos de hacer después de hacer los otros curriol y hemos hecho una subida infernal por pista, unos rampones y yo no sé de qué, con qué inclinación, pero nos ha costado a los tres subirlo muchísimo, pero claro, te encuentras a esto y es como si se recuperaran solas las piernas, ¡Olé! Dios, es que le van dando, y yo voy cansado a mí no se me han recuperado las piernas ¿En serio? ¡Vamos! ¡Qué preciosidad de bosque! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Faltado la piedra! ¡Cabeza! ¡Me cuesta seguirnos! ¡Muchísimo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Atén! ¡Hace abajo! ¡Posición! ¡Hace abajo! Hola, adiós Paco Está guapo, sí, sí Pasa que me cuesta seguiros por el cansancio Oh, hostia, la cara Qué bonita que me ha quedado mi cara ¿Qué es? ¿El otro lado? No, no, no hay otro lado No, me refiero al otro lado de aquí Esto Ah, mira, tú de aquí Bueno No, no hay otro lado de aquí No, no hay otro lado de aquí No, no hay otro lado de aquí No hay otro lado de aquí No hay otro lado de aquí Sí, sí ¿Sabes cómo es esto, no? Como aquel trato de allí De cánoa ¿Sabes más que digo, no? No Y hay un paso igual que esto De abajo está el barranco No me acuerdo Madre mía, ¿dónde estamos? Madre mía Madre mía Ad farla ¡Hostia! ya sé lo veo la jose, que no puedo quitar ostias, me las he llevado con los dedos como te equivoques de trazada, aquí mira la rueda, mira donde se me ha ido la rueda jaja joder joder, ya esta mal, pero tenita, tenita jaja, a ver tu el gestionato espera, jaja de nuevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.